Este fin de semana, el proceso de renovación del Congreso Nacional de Morena ha desatado trifulcas y generado roces entre votantes, políticos, analistas, así como entre partidarios y detractores del partido, como en el caso del encontronazo que se vio en Twitter entre John Ackerman y Epicmenu Ibarra, cuando el académico lo invitó a serenarse, pues dijo que la cuarta transformación apenas está arrancando y no son momentos para purgar a los disidentes internos. Ackerman ha criticado abiertamente a Mario Delgado, Ricardo Monreal y a toda la dirigencia del partido, además de que denunció el acarreo y la compra de votos durante el proceso, sin embargo, Epicmenu Ibarra es uno de los defensores del movimiento del presidente. A través de su cuenta de Twitter, Ibarra publicó ¡Ay John! ¡Qué cerca de Monreal y de Reforma, pero qué lejos de AMLO!, lo que ocasionó un intercambio de mensajes y descalificaciones por parte del académico, pues consideró de mala leche y fuera de lugar el tuit del periodista. Asimismo, Ackerman enfatizó que defender los principios del movimiento no es alejarse de AMLO, sino más bien acercarse a su legado y seguir su digno ejemplo, pues considera que Mario Delgado y Ricardo Monreal, entre otros morenistas, son el problema real del partido, como lo sostuvo en una entrevista cuando mencionó que Monreal es el cáncer de Morena. Yo mismo lo he dicho públicamente, para mí Ricardo Monreal es el principal cáncer de Morena. Ricardo Monreal, yo no entiendo cómo puede seguir él hoy coordinando los senadores de ahí, porque además ahora está haciendo posiciones abiertamente en contra del proyecto, en contra del presidente. Yo creo que pues ya basta. John Ackerman manifestó que no es él, sino Epicmenu Ibarra, quien colabora con los medios de oposición, por su colaboración en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Por último, el Academio invitó a Epicmenu a serenarse y se pronunció a favor de la unidad para derrotar a los neofascistas.